A una rima importante va llegando un h&m Los cristales muy oscuros no salgan a saber que empiece Se abran en medio puerta sin ninguna brisa Se observa aquella mujer tan distintiva La viva carta que ella troca en zapatillas Señoras y señores, ahora el gato es diferente Ahora va para las mujeres, palabra muy valiente Ni llega, se respeta lo que digan En la sierra en las ciudades, hoy en la china Quien dijo que las mujeres no volvían Ha habido buenas malas y a pesar de tus desagos Y ahora con una bocana yo la he visto recordando Lo que tiene y hace la cena ha ganado Es mujer de las que pocas se han trojado El señor de la boca te respaldó Tiene hermanos amistades de poder que dan apoyo Tiene así lo que desea, boca arriba con dos Gracias al azar por haberme salvado Cero uno, cero cinco y cero cuatro Alguien trae un estado sin descanso Mucho es el de la esquina, yo no muevo a mi medida Y en carreras de caballos vamos a dos grandes hijas Se divierte con Cristina que es amiga Gana, pierda, que me diste con si hija y siga Gana, pierda, que me diste con si hija y siga Gana, pierda, que me diste con si hija y siga A un marrón importante va llegando una tiene Los grisales muy oscuros no se alcanza de quién viene Se abre aquella puerta sin ninguna prisa Se observó aquella mujer tan distinguida La viva parte de aquella troca en zapatillas